Esta es una canción que compuse porque a mí me ha costado mucho llegar hasta aquí, como al final todo el mundo con su sueño, siempre toda la sociedad, la familia, te dicen que tienes que estudiar, tienes que trabajar en lo que ellos quieran, yo estudié psicología porque mi madre era psicóloga, y bueno, al final te das cuenta de que tu sueño es tu sueño, y lo tienes que luchar, lo tienes que pelear, vas en contra de todo el mundo, y siempre me lo han querido quitar, siempre, por muchas razones. Entonces aquí estoy, delante de vuestra, con los pies en el suelo, mi sueño en la mano, porque mi sueño es mío y nadie me lo va a quitar. Tengo ganas, ganas de quedarme, pero debo irme, irme a alguna parte, no tengo nada, nada que dejarte, solo tengo ganas, ganas de largarme, y aunque tengo ganas, ganas de besarte, más tengo ganas, ganas de marcharme, y verme lejos, solo en un instante, ir por mis sueños, ir a alguna parte. El sueño es mío y nadie me lo va a quitar. Mi sueño es mío y nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío y nadie me lo va a quitar Aunque haga frío y me quiera congelar Mi sueño es mío, lo que quites, te da igual Yo soy mi dueña, yo soy mi dueña Yo soy mi dueña, mi dueña, mi dueña Y yo soy mi dueña, yo soy mi dueña Y ahora quiero que todos nosotros hoy aquí cantemos estas palabras Porque las palabras se vuelven pensamientos, los pensamientos se vuelven acciones Las acciones se vuelven hábitos Y si empezamos a decir, reproducir estas palabras, pues que cada uno luche por su sueño, ¿no? Así que se materializarán Así que todos conmigo Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Aunque haga frío y me quieran congelar Mi sueño es mío, ahora ya tú piensas da igual Yo soy mi dueña, yo soy mi dueña Yo soy mi dueña, yo soy mi dueña Yo soy mi dueña, yo soy mi dueña Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Aunque haga frío y me lo va a quitar Y me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar Mi sueño es mío, nadie me lo va a quitar